No tiene para nada un espíritu de venganza. No encuentro la sanación en la idea de pensar que él va a ir preso. Lo que yo quiero es que termine y que digan, por supuesto que quiero que digan culpable, pero no es que me interesa decir, bueno, y que vaya preso y que no vea la luz del sol. No me pasa eso. Quiero una reparación del sistema, que el sistema reconozca la voz de una víctima, que la ponga en primer lugar. Para nada es que yo estoy esperando que llegue ese día para decir que vaya preso. A mí realmente si va preso o no va preso, por cómo funciona la ley en Brasil, puede generar que, según la sentencia que le pongan, él se lo declare culpable, pero no vaya a preso con cumplimiento efectivo. Si pasa eso, yo me siento reparada igual. Y que sirva de ejemplo para muchos otros casos y que sirva de ejemplo para que personas como él no vuelvan a hacer una atrocidad como esa y que lo piensen dos veces y que digan, bueno, tiene consecuencias.